Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 4, Versos 32 al 37 La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que tenían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José Levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Palabra de Dios, te alabamos Señor.